Seguimos hablando de esta serie de Chosen que ha sido de gran impacto en las redes sociales, en las plataformas de películas y de series. Los últimos capítulos que hemos podido analizar hablan acerca de la conversión o el llamamiento de esta mujer María de Magdala, de Mateo, de Pedro y de los discípulos de Jesús. Me llama mucho la atención el hecho cuando el imperio romano estaba operando, estaba funcionando en la historia de Israel en ese momento, el contexto del milagro de la pesca milagrosa. Por eso ahí entendí el contexto histórico y todo lo que estaba pasando, porque veíamos que a través de la película nos mostraba el tema de hambre que estaba pasando el pueblo, de necesidad, de angustia. Estaban en una gran escasez, el pueblo estaba pasando dificultades. Y es más, Mateo, el recaudador de impuestos, veía esa necesidad y tenía esa dificultad con el imperio romano. Pero en fin, al cabo, él vio los milagros que comenzó a hacer Jesús y no tuvo de otra verdad que aceptar y seguir su llamado. Pero me llamaba la atención donde cuando Jesús hizo el milagro, sabemos y entendemos los que estudiamos la palabra de Dios, que pasaron toda la noche intentando pescar, intentando sacar algo de pez, de pescado, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque también se dieron cuenta de que algunas barcas estaban haciendo más adelante, estaban sacando, no dejaban entrar, se estaban robando prácticamente todo. Entonces la hambruna también era provocada por el mismo imperio romano. Entonces veíamos tanta maldad que el imperio estaba haciendo en esa época y me pone a mí a pensar cuál era el hecho, cuál era la intención del imperio romano. Obviamente se veía que la intención era mala, la intención era llenar solamente sus bolsillos y no contribuir a ayudar al pueblo de Israel que estaba pasando gran necesidad y angustia. Bueno, también veíamos otros milagros y me llamaba bastante mucho la atención muchas cosas, pero quería enfocarme en el tema de la pesca milagrosa. Y Pedro ahí fue donde recibió su llamado y ahí el Señor le dijo ahora te haré pescador, pescador de hombre. Pedro, ven y sígueme, te haré pescador de hombre. Era un hombre bastante, como lo dice la palabra de Dios, impulsivo, bastante líder, un líder que tenía un hermano y tenía también, lo reconocía la sociedad como una persona trabajadora, esforzada, que tenía su esposa, que tenía una familia. Y eso me llamó mucho la atención porque tal vez lo vemos a Pedro como uno de esos apóstoles, tal vez iracundos, malos, pero cuando el Señor Jesús lo llamó, de una vez dejó las redes y se puso a seguir al Señor. Y eso es bastante importante porque si tú estás pasando una necesidad, estás en un momento de escasez, estás en un momento donde no hay pescado, tu trabajo no está produciendo y el Señor Jesús, hey, deja tu trabajo porque no está sirviendo y ven y sírveme a mí que te haré pescador de hombre. Eso es de valientes y eso es de valientes. En ese momento Pedro tomó el reto y siguió al Señor Jesús en su camino. Pero para terminar el tema de cuáles son las intenciones reales de en ese entonces del Imperio Romano, crear un control sobre la sociedad entera de Israel, sobre ese pueblo que estaba trabajando con ese Dios, el Dios de Israel. Y practicaban Shabbat, seguían las reglas, seguían las leyes de Israel, seguían la ley de Moisés y me llama eso la atención donde Roma quería tal vez inculcar, quería meter, quería colocar subliminalmente su mensaje o su superioridad sobre Israel porque ellos gobernaban. Ahí estaban gobernando sobre la economía, gobernando sobre el pueblo, tenían el control de todo. Entonces Jesús se dio cuenta de esto y comenzó a sacar sus fichas, los peones más fuertes del Imperio Romano comenzó a sacarlos como Mateo. Comenzó a sacarlos porque él era el que le llevaba el control y conocía todo el sistema financiero, todo lo que se estaba manejando ocultamente a favor de Roma y no a favor del pueblo. Qué curioso, ¿no? Pasa, ¿no? Pasa hoy en día. Las personas con mayor poder solamente quieren utilizar los recursos para ellos, para su propio beneficio. Así que no se te olvide seguirme en las redes sociales y seguir esta serie muy importante que está trayendo mucha luz al pueblo cristiano para traer un pensamiento más real y contextualizar las cosas de lo que estaba pasando en la época de Jesús.